En Santa Cruz varias autoridades de Bolivia y Argentina se reunieron en el Hotel Marriott, en la cual debatieron varios puntos, entre ellos relacionados con la salud, acuerdos comerciales como el gas y energía, entre otros. Y la agenda que contemplan cuestiones comerciales, cuestiones de seguridad, de salud, las cuestiones de las represas, del manejo de los ríos que compartimos. Así que, bueno, ojalá que sea fructífera. Son montones el tema, por ejemplo, el definir la zona franca Rosario, a ver si va a haber una aceptación por parte de Bolivia para una nueva zona, también en Rosario. Después el tema de los acuerdos comerciales, como son la posibilidad de que nuestra empresa INVAP construya los tres centros de medicina nuclear, que son muy importantes para la salud del pueblo boliviano. Después el tema energético, gas, electricidad, que bueno, que son los que diariamente estamos trabajando. Es así también que discutieron sobre los puertos aduaneros. Y a reactivar Puerto Busch, ¿no? Usted sabe que Puerto Busch es un proyecto que tiene hoy día una infraestructura, y esta infraestructura la podríamos inmediatamente poner en funcionamiento. Se ha hablado también con los dueños de los puertos en Canal Tamengo, que es Gravetal, Central Aguirre y todo aquello, para ver cómo se puede potenciar el Puerto Busch en el corto plazo. Y esto obviamente tiene que ver también con la relación Puerto Busch y la zona franca en Rosario, Argentina. ¡Gracias!